¿Qué tal compas? Les saluda Juan Tomás. El día de hoy les traigo un San Juanito ecuatoriano. Esta canción está compuesta de los siguientes acordes. Sol sostenido mayor, do mayor, fa menor, do sostenido mayor y do menor. A continuación, la explicación. Para esta canción vamos a empezar con esta melodía, miren. Miren, empezamos acá. Seguimos. Una vez más, todo. Despacito. Seguimos. Los acordes vamos a empezar en el sostenido. Vamos a hacer un puente entre sol, do, para llegar a fa, miren. Llegamos a fa y nos damos a do. A fa. Otra vez. Dios mío. Miren, voy a hacerlo un poquito más rápido. De ahí de una pasamos de acá. Miren, para esta melodía empezamos de acá. Miren. 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 Todo esto en el acorde de do, mi. Si es que esa melodía les dificulta un poco, pueden hacer la siguiente. Miren. 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 Así mismo lo vamos a hacer en do. Solo si es que se les dificulta esta. Cualquiera de las dos sirven para esta canción. Después de esto se vuelve a repetir la primera melodía. Pasamos otra vez a la segunda y nos damos a esta, miren. Repetimos, miren. Vamos acá. Una vez más, un poquito más lento. Miren. Miren. Todo esto en el acorde de sol, sostenido, miren. Y de ahí volvemos a repetir acá. Y esto sería todo con más. Miren. 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 Gracias por ver el video.